Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Rostov del Don, Rus con gol de último minuto, la selección de Croacia cerró por primera vez en su historia una fase de grupos de manera perfecta, al vencer 2 a 1 a su similar de Islandia, en su partido que puso fin a la fase de grupos en el sector de E. En duelo disputado en el Rostov Arena, las anotaciones para esa victoria croata fueron de Milan Badeli en el minuto 53 y de Ivan Perisic en el 90, mientras que Hilf y Sigurdsson empató de manera momentánea desde los 11 pasos en el minuto 74. La victoria deja a Croacia como primer lugar de la llave con 9 unidades, mientras Islandia se despide de la competición con apenas un punto conseguido, en el fondo. Para este encuentro, el cuadro croata realizó 9 cambios respecto de la alineación de sus dos primeros partidos, lo que provocó un duelo más pausado para su causa y con pocas ocasiones de peligro sobre el marco de Hannes Haldorsson. de anotar, al final del primer tiempo con un disparo de Alfred Fimbogason que el arquero croata Lubre Kalinic alcanzó a tapar en el minuto 40. El contrarremate ya sobre el tiempo, el mismo Kalinic le quitó el gol en un par de ocasiones en un minuto al rival. El primero un disparo de frente de Birkir Bjarnason que alcanzó a tapar con el pie izquierdo, y el segundo, de Aaron Gunnarsson, que sacó por todo lo alto en el minuto 45. Sin emplearse mucho a fondo, Croacia se puso adelante en el marcador con el tanto de Milan Badeli, quien en contrarremate a un mal rechace de la zaga rival, picó su disparo de zurda para dejar sin oportunidad a Jaldorsson para el 1-0 en el minuto 53. Pero el gol en contra pegó en el cuadro vikingo que no dejó de insistir ante el marco croata y en dos ocasiones después de verse abajo en la pizarra llegó con peligro, pero el arquero Kalinic fue factor para mantener la ventaja de su conjunto. La confianza a Islandia había concretado sus esfuerzos hasta el minuto 74, luego de que Dejan Lovren cometió mano dentro de su área para que se decretara el penalti que Hilfis y Gurdsson cobró con potencia por el centro para poner el empate 1-1. El equipo de Hal Grimson tomó confianza con la igualada y se fue al frente a intentar la victoria, pero Croacia se paró bien y esperó el momento para sellar la victoria con el tanto que cayó en el minuto 90 por conducto de Iván Rakitic con potente disparo para el 2-1 histórico. El árbitro del encuentro, el español Antonio Matez, amonestó al islandés Emil Jalfredson, Alfred Zimbogason y Virkir Saebarsson, así como al croata Marco Pia Kaitín Jedba. Alineaciones Islandia Hannes Haldorsson Ordur Magnusson Ragnar Sigurdsson Björn Sigurdarsson 70 Sberdý Ringasson Virkir Saebarsson Emil Jalfredson Aaron Gunnarsson Virkir Bjarnasson Arnold Trautasson 90 Hilfis Sigurdsson Johan Dudmundsson y Alfred Zimbogason Albert Gudmundsson 85 DT Heimir Halgrimson Croacia Lubre Kalinic Josip Pribaric Duje Kaletakar Vendran Korluca Tin Jedbat Ivan Persic Milan Badeli Luka Modric Filip Bradaric 64 Mateo Kovacic Ivan Rakitic 81 Marco Piaka Dejan Lobren 70 y Andrei Kramaric DT Slat Kodalic NtxRDR IPBRUS Yada W Calificar la nota 0 Reitín Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Time Core ait iggle esto Saved You Lei Micro Accכול Cuando Ci